¡Grabando! Para mí es la coincidencia más bonita de toda mi vida, Yucca ha sido un espacio increíble para avanzar, para crecer, para conocer sobre otra cultura, sobre otros instrumentos, sobre todo conocer a personas increíbles y estar bajo la dirección de dos seres maravillosos como David y Penélope. Hola, mi nombre es Albert, soy de Barranquilla, Colombia, soy integrante del Grupo Yucca, quiero agradecerle a Penélope y a David Heredia por esa oportunidad de estar en el Grupo Yucca. El cual nos ha unido mucho este concepto de danza y música y algo de teatro también, pues yo me he sentido muy a gusto con el grupo y pues bueno, en el festejo de un año más, en la grata compañía de los integrantes, tanto en la parte dancística como en la parte musical. Es un sueño, la verdad, para mí Yucca es una familia, es una familia que día a día crece y aunque este año estamos cumpliendo 20 años y yo afortunada de estar 7 años acá con ellos. Les doy y les envío muchas bendiciones y feliz aniversario, muchas gracias. Sé que Yucca va a cumplir muchísimos años más, pero por lo pronto, felices 20 años Yucca. Y pues, ¿qué les puedo decir? Esto ha sido unos años muy especiales, muy maravillosos, con sus situaciones o cosas de alegría, de muchas satisfacciones ante todo, muchas experiencias, muchos escenarios compartidos, muchos kilómetros recorridos y la verdad que ha sido algo espectacular. Y pues, simplemente que siga la danza y el goce de esta gran familia del grupo Yucca. Y continúa la fiesta. Grupo Yucca. Grupo Yucca.